Para ti mi viejo, Eduardo Reyes, y para todos los viejos del mundo, ¡Ajá! Policía Nacional del Perú. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejo, ha sabido brindarme sus manos llenas de caño, reflejan tanto trabajo, siento que poco lo que hago con este humilde homenaje. Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates, para darme educación, y siento en el corazón, que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado, felicidad y complacencia, de superar la pobreza, por largo tiempo pasado, yo hoy me siento muy dichoso, de ver mi madre a tu lado. El señor Luis Bazán. Para Francisco Vances, para Máximo Ruiz, en el cielo. Para el hombre que trabaja, tantos años solas son, y es verdad, que se le den en un día, un tributo a su valor. Es cierto. Y para los que no entienden, lo que queremos decir. Escuchen. 365 días son para hacerlo feliz a él. mil, 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 mil… A ver. A ver. A ver. Padre, padre, échame la bendición Si oyes un lamento, es de mi corazón Que llora de felicidad, la policía nacional Te canta de corazón, este día de especial Te canta de corazón, este día de especial